¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Pero bueno, vamos a darle, ¿vale? Así que bienvenidos Un día más aquí a FixComics y Cine Y vamos a estar en este directo Vamos a dar varias noticias Ya sabéis que las noticias luego las voy a recortar Y las voy a subir independiente, ¿vale? Y... Este primer segmento Está dedicado a Marvel Y os vais a llevar Las manos a la cabeza, ¿vale? Bueno, tenemos Noticias un poco random Esta nueva imagen De Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Película que ya mismo llega Película que Bueno, entre otras cosas Ya empezó la promoción dura Está El actor Hostia, ¿cómo se llama el tío? Tío, espera un momento No voy a mirar el chat, ¿vale? Eh, tiene un nombre curioso, tío Hostia, no me acuerdo cómo se llama Eh... Jonathan Mayors Es... Míos Creo que es Jonathan Mayors El actor de Khan Que también es el villano de Crypt 3, ¿vale? Que por cierto Que por cierto, vaya putada Lo han hecho a Silvester Stallone Que sin él saberlo Lo han dejado fuera de Crypt 3 Cuando digo fuera No solo que el actor No va a interpretar ningún cambio ni nada Sino que fuera En los créditos A nivel de producción Y él pensaba Dejar Entre otras cosas A sus hijas Parte de los derechos De esa película Sabéis Los royalties Con los años Cada vez que la película Se emita Se venda Sea un pequeño porcentaje Pues Le han hecho Una jugada sucia Uno de los productores Y lo han dejado fuera Yo me he quedado loco Y tanto es así Que lo ha dicho en una entrevista Y que dice Que ha dicho públicamente Que Ojalá Cuenten con él Para Crypt 4 Y así tener Los derechos Porque él En sus contratos Siempre te pone como que Quiere un pequeño porcentaje Pequeñito Una cosa Minúscula Pero claro Esa cosa minúscula Con los años Si se van sumando Todas sus películas O sea Es una pasta ¿Vale? Pero es una cosa Asumible Por cada proyecto O sea No es ninguna locura No es como Lo de Robert Downey Jr. Con Con Marvel Studios Que llegó a ganar 20 millones por película No Eso ya es una cosa exagerada ¿No? Pero no Se deja él Tiene su sueldo Y se queda con un pequeño porcentaje De las ventas después ¿No? Eso también lo hace Su gran amigo Arnold Schwarzenegger Y por esa razón Él ha dicho Que la película Que más dinero Le ha dado nunca No es ni Terminator Ni la saga Terminator Ni nada Es No me acuerdo Cómo se llama En inglés Pero es la que hizo Con Danny DeVito Que es una película De humor En español Se llamó Los gemelos Golpean dos veces ¿Vale? Algo así Que él hace como de Unos protagonistas De un proyecto Científico Que Cultivan a dos bebés En un O sea En figuración En vitro Y tal Genéticamente Y Y sale Arnold Schwarzenegger Y Danny DeVito Pero son gemelos En teoría ¿No? Es una película Simpática Sin pretensiones Arnold la hizo Porque quería Cambiar un poco De registro Pues esa película Ha triunfado tanto En home video En las televisiones Que es la película Con diferencia Que más dinero Le hace ganar Arnold Schwarzenegger Y eso que la película Fue un fracaso total En taquilla Twins ¿No? Se llama en inglés ¿Vale? Sí claro Twins gemelos Puede ser en español Es Los gemelos Golpean dos veces Onda vital ¿No? No es broma Pues eso ¿No? Que Ese tipo de contrato Lo tiene Silvestre Stallone Normalmente Lo que pasa Que por lo visto Le comentaron Que Porque él fue El creador De la franquicia Rocky Tendría una parte De los beneficios De Crypt 3 Pero Un productor De ahí O se ha olvidado O lo ha echado fuera Bueno Que no hay manera Así que Le ha dicho Abiertamente Que Devolver En Crypt 4 ¿Para qué? Para hacer su cameo Para hacer su historia Su personaje Lo que sea Y tener Y tener ese pequeño Porcentaje De cara A futuro Para dejarle Todo A su familia Sobre todo Como él dice A sus Tres hijas Que a mí me hace Mucha gracia A sus tres hijas Que no parecen Hijas de él Tío Darkan dice Fueron dos películas Habían filmado Para tres Pero no podía Hacer las tres No no Darkan No es eso Lo que dice Sierce Stallone Es que lo han dejado Fuera de la producción Vamos Que lo dijo El otro día Darkan Darkan Ya sabe Cómo soy yo Darkan Yo le doy Punta sin hilo Está muy cabreado Silvestre Stallone Explica Por qué Nunca Verá Creed 3 Y es básicamente Que Por esto Si Resumido Vale No puedes Hacer las paces Con alguien Que ha sido Tan nefasto En mi opinión Y es Este el tipo Que lo ha dejado Fuera El productor Irving Winkler Ese cabrón Es el que Le ha dejado Fuera A Silvestre Stallone Vale Ya os digo Incluso En el porcentaje De Ganancias Vale En fin En lo que En el punto Que bueno Pues que Volvemos a Antman Vale Jonathan Mayors Ya está diciendo Que quiere Pelearse Contra Thor En plan Gracioso Traenme A Thor Como él dice Imitándolo De Thor Con Thanos En Avenged Fetiguer Pero bueno Esto Es una cosa Random Y ahora os voy a explicar Lo verdadero Del vídeo Vale De Hacer No De Batista Mueve Mueve para Para abajo Oye Y ahí tengo yo El chat Tío Aquí Chat comics Aquí Ahora tengo que poner Espérate Ahí no se cuela Vamos a poner esto Un poco más grande Vale Perfecto Dave Batista Dice que la salida De Marvel Es un alivio Porque interpretara A Silly Drax Al tonto Drax No fue del todo Agradable No se si quiero Que Drax sea Mi legado Que fuerte No Que fuerte Colega O sea Básicamente Él dice Que no Que quiere hacer Muchas cosas Pero que no Quiere que le encasille Estoy muy agradecido Por Drax Me encanta Pero hay Un alivio Que se acabó Dijo recientemente Batista En la revista GQ No todo fue Agradable Fue duro Interpretar Ese papel El proceso De maquillaje Me estaba Golpeando Y simplemente No se si quiero Que Drax Sea mi legado Es una actuación Tonta Y quiero hacer Cosas más dramáticas Bueno Luego dice eso De que quería ser Un poquito Recordado Como mejor actor Quiere mejorar Como actor Hombre a ver Dave Batista A ver Es un tipo Que cae bien Es un tipo Que los papeles Que elige Se amoldan A sus capacidades Es el típico Tipo Que sus papeles Hace de Generalmente De Fortachón No solo No solo Por el concepto Músculo Sino que En sus películas Hace como de Guardaespaldas O tipo de la mafia Tipo violento Soldado Ahora Dicen que Para la serie De Geeks of War En Amazon Puede hacer De Marcus Fenix Ojalá Porque el tipo Es clavado Es él Es un poquito El concepto De Robert Downey Jr. Con Iron Man O sea Tú ves los dos Y Son Clavados ¿Vale? Dice Juan Si crides creación De Estalón ¿Por qué se necesita Actuar para pagarla A él? En lugar de que Es automáticamente El Porcentaje Por los contratos Como ha explicado Juan Es un tema De contratos Y Te he explicado Que como él ha dicho No me acuerdo El nombre Del productor Tienes que estar Más atento Colegas El productor Irving Winkler Le ha hecho Una jugada sucia Y le ha dejado Fuera De los réditos Con lo cual Una cosa Que es un acuerdo De palabra Que se ha hecho En Creed 1 Y en Creed 2 En Creed 3 El productor Irving Winkler No lo ha respetado Y lo ha echado Fuera del proyecto Sus réditos Sus ganancias Por eso Él Para que de verdad Tener acceso A esos réditos Quiere volver A trabajar En Creed 4 Para ponerlo Por escrito En su contrato De actor Porque está claro Que como productor No lo respetan No lo respetan Pues es curioso Lo de Drax Claro Ahora la gente Está diciendo Drax Va a morir En Guardian Desde la gracia 3 Porque si no quiere Volver Lo más fácil Es que maten Al personaje Pero claro A la vez Si fuese A morir Lo estaré diciendo Ahora O sea Estaré diciendo Ahora De que no quiero Continuar Hombre Yo no creo Que Drax Muera En el UCM O sea Quiero decir Ahora la película Y si él nunca Quiere volver Nunca volverá Pero es que claro Es que Si está diciendo esto En internet La gente Sabéis como es Ah Vale Ahora Continuamos No es que se me había Llenado El disco duro Y no me permitía Seguir grabando Cosas técnicas ¿Se oye bien? ¿Seguimos en directo? A ver si podéis darle Los que estéis En directo Por favor Me gusta Al vídeo Que no os cuesta nada De verdad Somos 120 Espectadores Y hay que darle Pulgar arriba Hombre Si queréis apoyar Vale Y si queréis apoyar más Ya os digo Hacer un miembro Del canal Y algún super chat Y tal Pues es de agradecer mucho ¿Vale? Que vosotros me pagáis el sueldo Pues seguimos Con lo de Drax ¿Vale? Yo no me creo Que si él quisiera Eh A ver si me entendéis Que si el personaje Vaya loca a morir Él estuviese diciendo Ahora tío No tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque sería como hacer El tremendo Spoiler de la vida En plan No ¿Quién va a morir? Va Muere Drax Porque se va Allá No creo ¿Sabéis? Además ¿Por qué tiene que morir Alguien? La gente Lo he dicho siempre Bueno Siempre De hace tiempo ¿No? La gente lleva Tres o cuatro años Obsesionado Con que Tengan que morir Personajes En las pelis De superhéroes Cuando prácticamente Nunca muere nadie Han muerto Muy pocos personajes ¿Qué? Tony Stark Quinsilver 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 Yondu Hombre A ver Por razones obvias Y fuera de guión Fuera de la película Black Panther Pero fue una cosa De fuerza mayor O sea Ajeno al Ajeno al guión Me refiero Dice Mira El pobre actor Jay Boseman Tristemente falleció Y quisieron Colgar Su personaje De T'Challa Pero si fuese Por guión T'Challa No habría muerto Han muerto Muy pocos personajes Black Widow Pero Poco más Digo Del UCM ¿Vale? Así que ¿Por qué la gente Está tan obsesionada Con las muertes De los superhéroes? Pues yo llevo Escuchando Un par de años Que en esta película En Guardia de la Galicia 3 Van a morir Van a morir No es que Jade Gunn dijo Que el grupo Nunca iba a ser igual No porque Gente que llega O gente que se va Y ya está Pero yo no me creo De verdad No me creo Que Drax muera Y menos Obviamente Como vuelvo a decir Y ya por última vez Que el actor Lo esté anunciando ya No No vale No O sea que Quitaos esa idea He de la cabeza Y yo no pienso Que Mola nadie Hay gente diciendo No Va a Va a Morir Rocket ¿Por qué? No porque Se vende el trailer Con la carita Y tal Cuando era una cría Y eso es para explicar El origen de Rocket Y por qué tiene miedo Al alto evolucionador O sea Es como un flashback De cuando él era Un mapachito Normal Antes de que le hiciesen Los implantes Cibernéticos Y todo esto Javier Encia dice Buenas De todas maneras Las noticias externas En Marvel Studios No podemos cogerlas En referencia Desde Infinity War Mataron a Spider-Man Y Black Panther Teniendo películas Confirmadas después Claro Pero es que De todas maneras Javi Bueno Bienvenido De todas maneras El concepto es más simple Marvel Studios No suele matar personajes Pero Julio Si en más de 30 proyectos Que han matado A 4 personajes Sin contar villanos Vale Porque tuvo una temporada Que mataban A todos los putos villanos Pobrecitos Pero los Los héroes No los suelen matar Pero bueno Vamos a ir a otra cosa Dejadme en los comentarios Lo que pensáis De todo esto ¿Vale? Y muchas gracias Por el apoyo Bueno Ah Que aburrido